Viste que no se me... Igual cover. Ah, igual cover, weón, ¿qué fue? Oye, chat, ¿saben algo de eso? Eso sí, no tengo nada de contexto, ¿ah? Nada, pero nada. Pero sé que Alianza no se presentó a partido contra el Cristal, weón. Mano, el fútbol peruano es un chiste, mano. Valera, jugando en Arabia, no hacía goles y ahorita mete goles. En la U. Maléate. Ya que tan bajo, tanto que critican al fútbol de Arabia. No, el peruano hace más bajo, madre. El peruano hace más bajo, de todos, hombre. Que arriba de hoy juega titulares de recupero, brother. Ah, piola, piola. Ah, por los derechos. Creo que tuvieron un problema ahí, ¿no? Derecho, no sé, bueno. Bueno, a Valera Cervezo, ¿no? Sí, pero, mano, una cagada. A vaso en la nuca, le mandaron. ¿A quién? A Valera Cervezo. Mano, es que llena de rabia así. ¿Qué fue el Selly? Yo diría el Selly. Mano, ese uno lo agarraron, pero ahorita está jugando, creo que está jugando en el Sport. O el Callens parece que va a Boca, ¿no? No, si Callens está en el Girona. Sí, pero parece que lo va a traperir. ¿Se va a Boca o no se va a Boca? Selly está en la U. Callens. ¿Se va a Boca o no? Yo vi un TikTok ahí del Boca y Julio. ¿Y Callens, gente? No se puede ir, si recién ha firmado para el Girona. Lo presta, P, weón, sí, dice. Se va al Boca ni cagando. Mano, eso nos compran para prestar, weón, nomás. ¿Qué cagadas son? ¿Por qué los futbolistas peruanos se hacen? No sé, hermano. Está en España. Oye, ¿cuántos son los peruanos que están siendo exportados? Ay, mano, ahorita no hay ni mierda. Mira, Brian Reina jugaba en España. Oye, pero sí hizo un bajón, ¿ah? Porque hace tiempo antes, aunque quizá teníamos a un Tapia, Potón Carrillo. Y ahorita no es que escucha a algún peruano que esté dando la hora. ¿Cuálco López? Cuando empiecen las celebratorias, seguro, vamos a ver quién es el serio. No, pero Tapia también va a bajar. Ah, López, 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 López. López está bien, o sea, defensivamente está jugando bien, pero... Ah, me caso, P, pero es que, hermano, el chat no lo veo bien. ¿Qué dice? No, ¿qué me dijo? Oye, me caso, P, Perú juega un amistoso en marzo contra Alemania y Marruecos. ¿Sí? Me cagando, güey, buen amistoso. Es donde Raciel García se fue a jugar a Colombia y ahora volvió a Manucci. Ay, sí, hermano. Mano, pero se hizo un golazo en Colombia el huevón de media cancha. Y después nunca más apareció. ¿Sí? Sí, un golazo nomás se hizo. La 10 la tenía. Puta, qué pena, güey, hermano. Bueno, el fútbol estaba... Ay, verdad, y Trauco. Eso yo lo bancaba. Me gustaba. ¿Trauco sigue en Francia o ya está acá? No, Trauco... No, no. Ya no, ya. Ya regresó. ¿En la MLS, dice? A la MLS se fue. Ah, ya, ok. Ah, está en el San José. En la MLS. Oye, y... Y Ruiz Díaz sigue en Estados Unidos, ¿no? Él la rompe en Estados Unidos. Sí, mamón. Sí, ese huevón. La rompe, ¿no? En Estados Unidos la rompe, eso.